FM 89.1 Radio Universidad Buen día, ¿cómo le va? Bien, bien, buen día. Bueno, la verdad, no sé si sorprendidos, no, porque la verdad, esa no es la palabra, ya lamentablemente parece que nos estamos, o que ya estamos, acostumbrados a la violencia policial, no importa sobre qué policía actuemos o miremos. Bueno, mirá, yo estoy de la misma manera que vos, si sorprendido no puedo estar, cuando yo sé positivamente que desde hace muchos años, y desde lo que se registró en Correpi, solamente en Correpi, lo cual no significa que sea la totalidad, imaginen ustedes algo así como cerca de 8.000 casos en lo que va de la restauración democrática en la Argentina, donde el 40% aproximadamente de esos casos de muertes en mano del Estado tienen que ver con la modalidad que conocimos, que se puso otra vez en el tapete a partir del tema Lucas González. Así que hablar de sorpresa o de algún modo, me parece que lo que trae es un error de concepto, por eso está bien lo que vos decís y comparto plenamente, acá no puede haber sorpresa. Vos sabés que Ismael, en relación a esto que me decías, como para agregar algo más y dejarte también seguir, ayer un poco describiendo la situación y a partir, que la verdad no lo terminé de chequear, si cometo un error pido las disculpas del caso, pero yo me enteraba ayer que Lucas tenía dos tiros en su cabeza, no uno, dos. Y la verdad, no lo tengo chequeado, si esto es así pido las disculpas del caso, pero lo que me salía en el momento que estaba contando la noticia, que hasta, digamos, al enterarme de eso, hasta me quedaba chico el gatillo fácil, pero fue una sensación, no sé si está bien, si es correcto lo que digo, pero hasta me quedaba chico ese título, ¿no? Por decirlo de alguna manera, Ismael. Yo creo que lo que acá hay que tener en cuenta es, tampoco tengo chequeado eso porque como no estoy en la causa, no. Tal cual. No quiero atreverme a dar, por cierto, un hecho que no lo podés corroborar, ¿no? Ahora, todo apunta a que sea así, y te aclaro, eso puede ocurrir porque las armas que portan los policías tienen un efecto especial que se llama el doble tap, y normalmente salen dos disparos prácticamente juntos. Entonces, si apuntó a la cabeza, es muy probable que haya dos disparos, si estás hablando de dos orificios de entrada, ¿cierto? Porque a veces la gente dice, tenía dos agujeros en la cabeza, y confunde el orificio de entrada con el orificio de salida con los dos de entrada. Y entonces dice, son dos tiros. Pero bueno, eso ya es un detalle, en todo caso, si se quiere, hasta menor, ¿no? Porque no le agrega demasiada cuestión, demasiada barbaridad. No, sobre todo a partir de esta... El doble tap es un efecto del arma, muchas veces, que tiene que ver con esos dos disparos que salen uno atrás del otro. Te entendí perfecto, sí. Yo le dije, doble tap, porque es tap-tap, para que te des una idea. Claro, claro, no lo sabía, no lo sabía. Bueno, ese es un efecto que suelen tener algunas armas. Ahora, independientemente de eso, así sea un solo disparo, vi una tendencia, sí, a escuchar algo así como que, por todos lados, no solo por eso, esto es algo más que el gatillo fácil. El gatillo fácil, naturalmente, no es una expresión ni técnica ni legal, es, como popularmente se lo ha conocido, a una actitud política del Estado, a una política de Estado, mejor dicho. La historia del gatillo fácil tiene que ver, en la Argentina tiene que ver, con el inmenso Rodolfo Walsh, que lo trajo allá por los años 60, de algún modo extraído de un término inglés. En Inglaterra se hablaba del gatillo alegre, y él acá lo rebautizó como gatillo fácil. Y que tenía que ver con esta predisposición de la policía a disparar primero y después, de algún modo, averiguar qué fue lo que pasó. Entonces, el tema no es técnico, sino que es completamente una concepción política. Y a partir de ahí es donde se acuñó esta frase, y todos los homicidios que comete la Fuerza de Seguridad, con estas características, son, de algún modo, llamados gatillos fácil. Es decir, el problema que tenemos acá es que a algunos le agregan elementos al gatillo fácil que forman parte de la esencia del gatillo fácil. Dicen, acá no hubo gatillo fácil, acá hubo alevosía, como si fuera otra figura. Dentro del gatillo fácil, dentro del gatillo fácil, está el accionario alevoso, ¿se entiende? Por eso, en la ley no figura la palabra gatillo fácil. Figura el homicidio con abuso de la función de alguien que forma parte de una Fuerza de Seguridad. 80, inciso 9 del Código Penal. Y después, en ese mismo artículo 80, y yo te nombré el inciso 9, hay otros incisos en los cuales, por ejemplo, está la legocía, está la premeditación, está el tema de la indefensión de la víctima, que forma parte también de la legocía. Digamos, todo este tipo de cuestiones, no hay que confundirlas con el gatillo fácil, no lo vas a encontrar en ningún término legal. Nada. No existe como tal. Es una... Resume, es una palabra que sintetiza, que de algún modo cristaliza con ese término todos los elementos que yo te venía nombrando que están en la ley disperso. Ahora, aclarado esto, aclarado esto, te quiero decir lo siguiente. Para que exista gatillo fácil, debe haber, primero, un requisito esencial, que es que no exista enfrentamiento. Si no hay enfrentamiento, cualquier muerte que produce el Estado a través de su fuerza de seguridad se inscribe dentro del contexto del gatillo fácil, salvo, bueno, el caso de la tortura y la muerte, naturalmente. Cualquier muerte que produce el Estado con el uso de su poder de fuego, ¿no es cierto? Por caso, Rafael Nahuel, para que lo sepan, lo grafique, de algún modo. Bueno, este es un caso especialmente de manual de gatillo fácil, lo que pasó con Lucas. Porque enfrentamiento no hubo, porque no había riesgo inminente para nadie, porque se dispara solamente porque los elementos subjetivos con los que contaba la policía están orientados hacia una, digamos, o sea, una región social o por lo menos y a una franja social. Lo explicaban clarito, Ismael, los amigos de Lucas, ¿no? Que viven ese atropello constantemente y nosotros, imagínate, acá en la radio, en La Matanza, nos llegan denuncias todo el tiempo, ¿no? Sobre eso. Bueno, porque ahí hay, ahí, no, no hace ni falta otro chico llamado Lucas, Lucas Verón, ustedes recordarán, en julio del año pasado, ahí en La Matanza, en Catán, le pasó exactamente lo mismo. Digamos, le hablo de los casos recientes. Emblemáticos también. Sí, sí. Ismael, en Tucumán, en Tucumán pasó lo mismo con Facundo Ferreira, el chiquito de 12 años, ¿no? Sí, sí, escucho. Sí, ¿qué pasa, qué pasa con la justicia, ¿no? Porque las familias hacen este pedido de justicia y todos lo hacemos, ¿no? Toda la sociedad, pero sabemos que esto es violencia institucional o como se diga, no es solamente la persona que dispara, las personas que disparan, hay más detrás. ¿Qué pasa con el paso de los años con la justicia? ¿Hay justicia para estas familias? Bueno, vos entrás en un tema que completa el cuadro en el que yo quería de algún modo ingresar, que era para entender por qué, en caso de Atillo Fácil, sí o sí también requiere de una legitimación por parte de las estructuras del poder, entre ellas el poder judicial. Así que, si querés ingresar en ese tema, te voy a hacer muy claro. Hay dos cosas que hay que tener en cuenta en este caso. Primero, 34 horas demoraron las autoridades del gobierno de la ciudad para preparar y para salir con alguna posición frente a un hecho que era, a todas luces, un crimen propio de la política que despliega. En esas 34 horas, ¿dónde estuvieron los policías? Los policías con el argumento, la excusa de que todavía no había un juez competente y por lo tanto había que establecer si las competencias del juez menor o lo que fuere, ¿dónde estuvieron? Estuvieron en sus casas, pasaron por la comisaría, se llevaron sus cosas de la comisaría, estuvieron en sus casas con asistencia psicológica, no estuvieron incomunicados, podían hablar entre sí sin ningún tipo de problemas y finalmente, mientras esto ocurría, los familiares del chico muerto y de los vecinos del chico muerto tenían que estar tramitando ante una justicia la libertad de los otros chicos que además estuvieron 12 horas en un instituto de menores. Este cuadro de situación pinta a las claras cuál es el grado de connivencia del poder político y del poder judicial con este tipo de hechos. Es así como el uso de la fuerza de las armas de fuego, perdón, por ley debería ser una excepción excepcionalísima, así se dice legalmente, excepción excepcionalísima, la condena de estos casos es también una excepción excepcionalísima. Lamento decir esto porque yo creo que todo el mundo está pensando como yo también creo que estos no se van a escapar, digamos, que estos van a tener su condena perpetua. Ahora bien, ¿qué revela esto? Esto revela que la regla es el privilegio y la justicia es la excepción. Es decir, ¿por qué digo la regla es el privilegio? Porque en general si alguien mata en esas mismas condiciones difícilmente vaya a su casa y esté 34 horas sin ningún tipo de control judicial. Lo más seguro es que en el lugar donde ocurrió el hecho inmediatamente se ha trasladado a una comisaría y de la comisaría se ha derivado a un penal. Eso lo sabemos todos que pasa. Ahora, acá la policía que tiene un rol de trascendencia social clave porque no cualquiera recibe de la comunidad un presupuesto para que lo vista y un presupuesto para que lo entrene y un presupuesto para que pueda gozar de un arma de fuego haciendo un señorío sobre la calle porque es en estado en la calle un señorío en la calle con ese arma de fuego. Entonces tiene un rol de trascendencia social. Ese rol de trascendencia social lejos muy lejos en la Argentina de convertirse en una exigencia superior porque si vos tras que tenés el rol de trascendencia social no te exigen bueno, entonces tenés prácticamente el poder sobre el otro porque nadie te frena. Acá es así. Acá lo que tienen es además un privilegio. Claro, todo esto alimentado por los discursos que ya venimos escuchando de mano dura. Claro, te iba a preguntar eso transformar a un ser humano en queso brujer y no se corta su papá. Estamos hablando con Ismael Jalil de la Correpi. Te iba a preguntar eso porque yo arranqué diciendo no importa de qué policía hables cuando hablamos de gatillo fácil porque en todas las policías de la Argentina hay casos de gatillo fácil lamentablemente pero sí me parece que hay que ser justos entre comillas no sé si es la palabra tampoco digo desde algún sector se la intenta combatir digo de la política por decirlo de alguna manera después veamos si eso es real en los hechos Ismael nos puede dar más información seguramente pero hay otro sector de la política que está conduciendo los destinos de diferentes distritos que están como incentivando esto Ismael y la policía lo escucha como lo escucho yo y como lo escuchas vos ¿no? Gustavo ¿qué diferencia encontrás vos entre las posiciones de la autora de la doctrina Chocobar Bullrich con Berne ¿cuál es la diferencia? no, sí, sí prácticamente no en ese caso no hay ninguna digamos es más yo he visto un programa de televisión en donde uno le dice al otro si yo fuera presidente que llevo a voz del ministro de seguridad sí, sí totalmente pero bueno dentro de ese espacio político quizás escuchás alguna otra voz que dice lo contrario pero a eso me iba a referir pero yo quería hacer esta aclaración una cosa es esa en donde no hay ninguna duda que están alineados de la misma manera por algo Bernie Blanquial y todo ese tipo de cuestiones por eso le hizo la guerra a la ministra Frédéric todo eso ya lo sabemos ahora hay una diferencia sustancial los expert misleyes como socios ideológicos del sector de Juntos por el Cambio no son ajenos a este accionar son responsables porque han incitado cuando dicen por ejemplo que el que quiere ir armado debe ir armado o la famosa frase del queso gruller o que como en su momento dijo López Murphy el derecho de propiedad hay que defenderlo a como dé lugar entonces van poniendo un orden de prioridades que naturalmente establece una relación amigo-enemigo que termina poniendo a la policía como sus perros guardianes de sus intereses como de algún modo sirviendo los intereses de las clases dominantes y una gran franja de la población que termina siendo blanco o por ejemplo termina convirtiéndose en el queso gruller o termina convirtiéndose en el destinatario de las balas con el cual se llevaron la vida de Luca es cierto que aparece enseguida la dicotomía pero ¿por qué reaccionaste así y no reaccionaste de esa misma manera cuando el asesinado fue el chico el muchacho este sabo de Ramón Mejía el quiosquero el quiosquero craso error craso error nunca es lo mismo nunca es lo mismo el asesinato cometido desde la comunidad que el asesinato cometido desde quien tiene la obligación de velar por la seguridad de todos el quien tiene la obligación de establecer una relación comunitaria que se maneje con términos de armonía de pacificación etcétera ahora ¿por qué nunca es lo mismo y por qué suena y por qué de algún modo ojo quiero aclarar lo siguiente nunca es lo mismo estoy hablando de las razones políticas no, por supuesto el dolor y la tristeza la pérdida de la vida para que no salte nadie no, porque fue una atrocidad lo que le hicieron al colegio sin ningún lugar a dudas lo que pasa es que en realidad yo ni siquiera lo pongo en términos de discusión pero Ismael en algún punto también esta diferencia que vos haces repercute después en nuestra seguridad esto que yo también decía un poco al inicio que hay una sociedad que cree que la policía tal cual está es parte de la solución y en realidad creo yo es parte del problema ¿no? entonces digo esta diferencia que me parece que haces también sirve para desatar este nudo que la democracia hasta ahora al menos no pudo ¿no? bien existe desde hace un tiempo esta parte yo no la levanto como una referencia para para imitar mucho menos pero si uno está leyendo muchos análisis de en qué sociedades nos vamos encontrando cómo fue evolucionando o involucionando las sociedades hay un concepto que se llama comunidades o sociedades líquidas que apareció en Europa lo maneja un polaco de apellido Bauman es un filósofo un pensador hay algo así como una estamos viviendo en una sociedad del terror en una sociedad que vive permanentemente asustada en una sociedad que vive además bajo los preceptos del consumismo las clases pudientes ¿no es cierto? y como es el reflejo de lo que después de algún modo encandila a las clases que están por debajo aparece esto del consumismo vinculado a una a una exacerbación del individualismo a una falta de arraigo a una crisis de identidad bueno todo esto abonado por el temor por el miedo que está instalado desde hace mucho tiempo y ya sea el miedo a a a morir bajo las balas este como el miedo a quedarse sin trabajo como el miedo a caerse socialmente como el miedo a ganar menos de 72 mil pesos que es lo que vos necesitás como mínimo para no caer en la pobreza entonces esto va generando en la cabeza de la gente algunas respuestas que tienen que ver con lo que precisamente el poder necesita y requiere más policía más mano dura este proyectos como los del candidato chileno por ejemplo que acaba de ganar la primaria Sperm Milley Bullrich Macri Bernie me explico digamos todos estos que de algún modo hacen una especie de una visión apologética de lo que significa la instalación definitiva de la violencia y sobre todo la represión como único factor para resolver el grave conflicto social que nos atraviesa en ese contexto es donde uno tiene que leer el asesinato del muchacho Sao que por supuesto insisto repudio totalmente y me conduelo con su familia pero también el asesinato de Lucas González y esto a su vez tiene una sola razón de ser o por lo menos más allá de las complejidades que muestra si vos limpias y querés sintetizarlo y te dicen dame una palabra para expresar esto que ocurre entre el crimen del quiosquero y el crimen de Lucas González y yo te voy a hablar de la palabra desigualdad que para mí es lo clave del momento no es un problema la pobreza en la Argentina el problema es la riqueza claro la riqueza la que genera la desigualdad que lleva a que algunos piensen por supuesto que equivocadamente que la salida es ir a rogarle a Roberto Sao y si se niega ahí se resiste lo mato es es también equivocado pensar que la salida es vamos a disciplinar a los negros vamos a disciplinar a los pibes que usan gorrita vamos a disciplinar a los pibes que andan en bandita en la esquina o que viven alrededor de barreras pobres con dos tiros en la cabeza vos sabés Ismael que en relación a esto nosotros desde aquí siempre nos preguntamos che todos los meses tenemos el índice de pobreza recién decías vos casi de memoria 72.000 pesos una familia necesita para no ser pobre y el índice de riqueza que pasa que nunca lo sabemos ¿no? por eso te estoy discapacitando 10.000 familias en Argentina 10.000 familias en Argentina responsables de pagar el aporte solidario ahora y ya para agradeciéndote este ratito pero también hay una necesidad de el tema de la inseguridad está presente en la sociedad lo decías también me parece muy bien y concuerdo el temor que reina en la sociedad es aprovechado etcétera etcétera lo explicaste mejor vos de lo que lo puedo hacer yo pero cómo se resuelve entonces porque esto de la distribución ¿no? alguien te puede decir bueno proyecto a largo plazo ¿no? digo Gustavo soy el cartero de las malas noticias esto no tiene solución esto no tiene solución si no es no tiene solución a largo plazo claro primero a largo plazo y siempre y cuando se apunte hacia un cambio sustancial de la cuestión del sistema en el que vivís y obviamente un cambio cultural también ¿no es cierto? va de la mano uno del otro ahora que yo te diga no tiene solución en el corto plazo ni llegando yo o vos de ministro de seguridad o de presidente de la canción no significa que no haya herramientas y cuestiones y políticas que puedan de algún modo atemperar disminuir frenar esta carrera orgiástica hacia la muerte que estamos de algún modo conviviendo mirá que paradójico ¿no? convivir con la muerte hay cosas una de las cosas por ejemplo es evitar de algún modo legitimar a quienes sostienen el discurso de la muerte por ejemplo el problema que tenemos es que si vos estás tan preocupado por la seguridad te tiene tan preocupado el tema me termina votando a mi ley a Bullrich a Berni o a Sperd bueno evidentemente estamos con un problema muy difícil de resolver si nosotros seguimos sosteniendo que la resolución es más mano dura y más policías en la calle lo que estamos haciendo es agravar la posibilidad y potenciando la cantidad de casos como Lucas González que se van a seguir dando y se van a repetir digamos hay cosas que tenemos que cambiar también de raíz pero que desde el poder por ejemplo una medida elemental que ya se debería haber tomado es evitar que un policía pueda llevar el arma fuera de su horario de servicio bueno eso se intentó ¿no? no, no, no nunca, nunca nunca, nunca ¿qué quiero decir con esto? el policía cuando termina de cumplir con su función pasa por la comisaría o estando en la comisaría se cambia y sale a tomar el colectivo no tiene que estar llevando el arma en sí más del 50% de los casos de gatillo fácil ocurren con los policías fuera de su de su función cuando nosotros decimos que la ciudad de Buenos Aires tiene 121 casos de estos no estamos diciendo que en la ciudad de Buenos Aires se produjeron 121 casos estamos diciendo que hay 121 casos donde intervinieron policías de la ciudad aún en otros lugares como por ejemplo el conurbano que es donde vive mucho policía de la capital federal de la ciudad de Buenos Aires sí, bueno de hecho vos sabés Ismael digo que yo tuve 4 casos de pavadas de tránsito que se me bajaron a querer hacerme algo los 4 eran policías los 4 que se bajaron pero ni siquiera choque ni siquiera chocamos una encerrona no te vi los 4 que se bajaron los 4 eran policías bueno ahí tenés vos un ejemplo muy claro tuviste mucha suerte sí, sí, claro claro te toca a alguien un poco más acelerado no, y que no lo choqué imagínate si lo chocaba siempre me quedo con ese pensamiento y no sabés cómo termina entonces yo digo una de las formas de solucionarlo es eso te van a decir y bueno pero entonces van a salir los chorros sabiendo que los policías no pueden tener no que la policía patrulle que la policía vaya de uniforme con un patrullero por las calles pero que no vayan los policías a las 4 de la mañana solo caminando por la calle con un arma encima porque lo primero que va a hacer es pelar el arma y tirar eso es lo primero que va a hacer dicen pero se enteran que sos policía se enteran que sos policía no porque leen en una credencial se enteran que sos policía porque llevas una arma reglamentaria así de sencillo arriba de un colectivo ¿entendés? ¿qué es lo que pasa? bueno hoy ante esta excepcionalidad entre comillas de vivir con esta inseguridad instalada en la cabeza de mucha gente hoy llevar un policía con un arma arriba de un colectivo es una bomba de tiempo entonces empecemos a pensar en estas cosas discutámoslo por lo menos empecemos a pensar en estas cosas terminemos de que terminemos de que la policía misma le brinde asesoramiento a los asesores a los asesinos de Lucas González pagándole con plata de la propia población el asesoramiento y el estudio jurídico que va a defender a estos a estos policías digamos terminemos con esas cosas es decir no lo blanqueemos no lo respaldemos no lo no lo de algún modo no lo legitimemos porque esto se va a seguir reproduciendo y finalmente que los señores Larreta Santilli D'Alessandro y digo Santilli porque son los responsables del área Santilli recién en julio dejó de estar ahí porque se dedicó a la campaña pero son los responsables del área que paguen también porque acá hay una responsabilidad política inherente a aquellos que dicen que tener por ejemplo la ratio más alta de policía por habitante de la región la Argentina y la Ciudad de Buenos Aires particularmente tiene ocho policías cada mil habitantes cada cien mil habitantes lo cual implica una reconfiguración excedida en cinco policías lo que manda Naciones Unidas para que vos te des una idea entonces ojo con los discursos presuntos de la gente que se plantea como correcta y porque eso no es verdad porque la Ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades que tiene el mayor índice de policía por habitante y sin embargo tiene estos hechos sencillamente porque si Lucas González y sus amigos en vez de entrenar en Barraca Central que es un club que está en una zona de villas de la Ciudad de Buenos Aires hubieran salido a entrenar a un excursionista defensor de Belgrano River que es la zona norte muy probablemente esto no haya pasado ¿por qué? porque en la zona norte a diferencia de lo que pasa en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires no hay policías de civil no hay policías de civil arriba de vehículos no identificables y no atraviesan los coches de esa manera sencillamente ahí lo que hay es una concreta asimilación de la pobreza con la delincuencia o bien una manera que tienen de hacer caja chica robándoles a la gente en las barriadas pobres eso es lo que hacen y eso es lo que llevó a un caso tan trágico como el que estamos a analizar Ismael te agradezco me gustaría en algún momento no para ahora que ya nos fuimos un poco del tiempo pero recién al pasar dijiste algo muy claro que tiene que ver con algunos determinados abogados que aparecen en determinados casos ¿no? cómo funcionan ¿no? como defensores de la víctima pero en realidad este muchas veces son vocerías de las policías ¿no? que la terminan que terminan pagando los honorarios y que al mismo tiempo bueno hacen el doble juego ¿no? cuando aparece determinado abogado ¿no? algunos de la plata qué sé yo como para no dar nombres bueno uno ya sabe que ahí está la policía ya metido y que el tema se va a enfriar en los medios y por otro lado bueno los medios de comunicación como muchas veces publican las gacetillas también de las policías sin investigar absolutamente nada ese es el otro tema que nos quedó pendiente el rol de los medios de comunicación y la prensa canada ya frente a esas cosas tal cual Ismael muchas gracias por este rato desde la Universidad Nacional de la Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca Radio Universidad Radio Universidad Gracias.